Hola que tal, hoy les voy a mostrar los promocionales que están saliendo de Incinemex de los Minios. Como pueden ver, la primera que tenemos aquí es la cubeta, es de metal y viene con un relieve, si pueden checarle. Pueden checar ahí todo el relieve, y abajo dice Minions verano 2015, aquí tenemos que dice orgulloso de ser un Minion, igual aquí ven la misma imagen del otro lado. El siguiente que tenemos aquí, es uno de los termos. Como pueden ver aquí salen los tres, es Bob, Kevin y Stuart. Es de plástico pero por dentro se ve como si fuera metal, está bastante padre. El siguiente es el otro termo, que es como de los años setentas. Lo pueden ver así más psicodélico y todo el asunto. El siguiente que tenemos es un tarro, es de plástico también, pero como ven tiene una imagen muy tierna y muy chistosa a la vez también. El siguiente es uno de los vasos con una de las figuritas. Como pueden ir checando aquí está el vaso, es color rojo. Y aquí tenemos un Minion Vampiro. Y el último vaso que conseguí fue este, que tiene un Minion Cabernícola. como pueden ver, y este es el vaso, este es naranja. Como pueden ver hasta ahorita esto es lo que he conseguido de los Minions, que me parece que hay bastantes más cosas. Hay otras cubetas, unas más chicas, otra también grande de metal. Hay también otros tres tarros. Los dos termos que vieron y unas cubetas chiquitas. Pues espero les haya gustado este video. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.